No me gusta ver el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiendo el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Abojándome palabras puras con las manos duras de la aldea Partido los en mil pedazos, callándome la voz en el valor todo Asumiendome un caso perdido No me gusta ver el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Veniendo el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera, así como si no estuviera No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado Partido los en mil pedazos, callándome la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La cuna de las dos milagres, la lágrima alimenta el río La cuna de las vanidades, la luz a mi lado se camina para dar olvido a la soledad Así como si no doliera, así como si no estuviera Por ti no tiene mil pedazos, callándome la voz del alma a los dos Hace un miedo y un caso perdido Gracias por ver el video.